No sa, no sa, así no se me mata Ay, yo soy Chipego, ay, ay, yo soy Chipego Delicia, delicia, así no se me mata Ay, yo soy Chipego, ay, ay, yo soy Chipego Vamos pa' allá, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo Ay, yo soy Chipego Ay, yo soy Chipego Meziste la manez y, crea de mi cintura Yo chico mi culpuno, no lo tengo en las manos Voy a aprender como no dar, mi cintura, superhá Latino tras que sí, tal, así Tu a la chit mincero se chita Ay, yo soy Chipego Ay, yo soy Chipego Ay, yo soy Chipego Ay, yo soy Chipego ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!